A ver qué vamos a tener aquí en Arandas. Aquí veo a todos los caballos. Pienso que va a ser algo para el Día de los Muertos. Vamos a ver cómo que es algo de la UDG. Rafa, ¿dónde estamos? Estamos en el Parque Hidalgo hoy, disfrutando este evento previo del Festival de la Vida y la Muerte. ¡No te los lleves! ¡No te los lleves! ¡No te los lleves! Una bita, paella. ¡Gracias! 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 Bueno y eso fue todo ahora en esta ocasión así que ahí estamos hasta la otra desde Aranda, Zalisco